Amigos, estamos conversando con el Dr. Rafael Fontalbo, conocido teomotólogo. Doctor, ¿qué fue lo que pasó esa noche y cuándo fue? El día sábado, como a las 7 y 10 de la noche aproximadamente en la vía Dos Caminos Calabozos, ya saliendo de las curvas de Dos Caminos, bueno, recibí un impacto en el parabriso con un objeto extraño. Bueno, lógicamente no me detuve, solamente lo hice a nivel del alcabal acá del rastro y hablé con los guardias nacionales, donde le manifesté lo que me había ocurrido. Y una vez que estábamos conversando, logramos conseguir un cuerpo extraño, un metal a nivel del tablero. Se trataba de un muñón de un vehículo, el cual fue lanzado, no sé con qué intenciones, presumo, ¿verdad?, que con intenciones de robo. Es decir, que este carro lo pasó, se puso a nivel suyo y le arrojó a un muñón para que se parara usted y después encañonar. Probablemente, porque circunstancialmente, bueno, en ese momento cuando ocurrió el hecho que sentimos un impacto en el vehículo, iba pasando un vehículo al lado de nosotros, vía calabozo dos caminos y fue donde sonó el impacto del parabrisas del vehículo de nosotros. Doctor Rafael Fontalo, ¿usted qué le diga a su hijo en ese momento? No te pares, lamentablemente hay que decir esto, ¿verdad?, porque si no la situación hubiese sido peor, pienso yo. Sigue hasta lograr conseguir la alcabala, pues, del rastro. Mire, doctor, y le pregunto ahora, ¿qué pasó en la alcabala que está en el antiguo viaje de calabozo? Sí, cómo no, allí me recibieron los efectivos de la Guardia Nacional, tomaron fotos, obtuvieron el objeto, pues, que fue lanzado, lo guardaron, le tomaron fotografías al parabrisas y inmediatamente ellos hicieron, comisionaron, pues, un vehículo para trasladarse al sitio. Doctor, ¿usted pediría que se renovara el famoso patrullaje que en horas nocturnas tenía el viaje cuando funcionaba? Claro, claro que sí. Yo desearía, ¿verdad?, que la seguridad de nosotros acá en esta zona de calabozo, del estado de dos caminos, el sombrero, etc., se renovara, pues, aquello que teníamos cuando existía el viejo peaje que circulaban permanentemente patrullajes de la Guardia Nacional y sucesivamente curvas. Doctor, gracias a usted, con nosotros, tan hermoso mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes.